Se pasaron de verga de los ministerios públicos. ¿Duré mucho? Para nada. Es verdad. Ni siquiera estaba su jefe para filmar. Ni siquiera estaba la p*** gente. Hace que estuvimos dos p*** horas. Para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Ok. Ok. Les vamos a contar una historia, una historia. Fue buenísima la historia. Ok. Yo se las voy a contar. ¿Your name? Colleen. Ah, es que se me olvida bueno. No puede parar de reír. Perdón, es que estuvo muy gracioso. Y aquí en el ministerio público le dicen... ¿Spanish? No. ¿En inglés? ¿En inglés? Ok. Nosotros tenemos denunciados bilingües. Bilingües, bilingües. Pues que a toda madre, ¿no? Porque ella no habla español. Así que pues bueno, seguimos. Pues va a estar bien a toda madre. Llega la muchacha. Hola. ¿Your name? Colleen. Ok. ¿Qué fue lo que pasó anoche? ¿Te robaron? ¿Cómo fueron los tech shows? ¿Your name de your father? ¿Por qué? ¿Your name de your father? Son muertos. Es importante. Es importante. ¿Your name de your father? James. Oh, James. Y Jim. Mi madre. Jim. Jim y James. ¿Your name de your perro? De your dog. ¿Your name de your dog? Darcy. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo es your name? Él es negro. Grande. ¿Negro? ¿Yucan dog? ¿Es negro y grande? Sí. Labrador. ¿Labrador? Sí. Ok. ¿Your perro es? ¿Your perro es? Darcy. ¿Orejas grandes? ¿Peludo? ¿Peludo? ¿Muy peludo? ¿O poco peludo? Poco. Ah, poco peludo. Muy importante. Muy importante para tu... Muy importante. Perro. Only. Poco. Pelo. Grande y negro. ¿Grande y negro? Sí. Estábamos hablando de otra cosa. Ok. ¿Gato? ¿Gato? ¿Muy importante? Muy importante. ¿Yucato? ¿Yucato? Se llama Elsa. ¿Yucato Elsa? Ajá. ¿Yucato? Sí. ¿Yucato? Ajá. ¿Yucato Elsa? Sí. Muy enojada. Todo el tiempo. Muy... Muy importante. Muy importante. Muy importante que... Muy importante que... ¿Cómo se dice gato? Que you... Ay, nos está calando el... Mucho, mucho... Mucho sol. Mucho sol. Nos está calando el sol. A ver. Vamos a movernos. Vamos a movernos. ¿Tiene usted perro? Sí. Ah, ok. ¿Yucato? ¿Yucato su perro? Darcy. ¿Daisy? Darcy. Darcy. ¿Cómo se escribe su madre? Darcy. D... ¿D? ¿A? ¿E? ¿R? ¿Ah? Sí. Sí. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué? Muy importante. ¡Muy importante! Para hacer una denuncia. A ver. A ver. Dile. Dile. Dile que para hacer una denuncia... Tiene que decir el nombre de perro. De yu perro. Yu perro. Yu perro. Tu perro. ¿Yu perro ladra? ¡Guau! ¡Guau! No. ¿No? ¡Nunca! ¿No ladra? ¡Nunca! ¿Qué? ¡Panclas! ¡Yu dog! Labrador. ¿Labrador? ¿Ladrador? ¡Labrador! ¡Labrador! ¡Ah! ¡Ok! ¡Es ok! Pero... ¿Por qué? ¡Muy importante! ¡Muy importante! Para de la denuncia. ¡Ladra! ¡No ladra! ¡Ah! ¡No ladra! ¿Domicilio de su work? A mi casa. A mi casa. A tu casa. A tu casa. Su casa. ¿Qué es tu trabajo? Escritora. 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 Es correcto. Correcto. Escritora. ¿Por qué? Muy importante. Muy importante. Dile. Dile que es importante. Dile. Ah, sí, sí, sí. Pero mi dinero. Ah. ¿Cuánto? Eh. ¿Cuánto? ¿Cómo se dice cuánto? Pues si tú eres la bilingüe. Yo no sé inglés. Oh. Ah. Can't. Can't money. Du ruich. Oh. De ruiching. Sí. ¿No me entiende? ¿Por qué no me entiende? Pues si tú eres la bilingüe. Yo no sé inglés. De ruiching. ¿Cuánto dinero era? Cien, 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 ah, ah, cien, ah, cien, ah, cien, ah, cincos, cientos. ¿Cincoscientos? Ah, ah, en dólares. Todo en dólares. ¿Le robaron? Sí. 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 ¿Cinco? Ajá. Cientos. ¿Dólares? Sí. Parte en pesos. ¿Americanos? Sí. Digo, porque hay dólares canadienses también. Ok. ¿Dólares? ¿Americanos? 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 Guapo, pero, pero viejo. Guapo, pero viejo. Ok. Guapo, pero, viejo. Oldie. Oldie. Oldie es. O sea, culerón de la cara. No me recuerdo. Ok. ¿Estaba güerito o prietito? Güerito o prietito. Ok, ok. No entiendo. ¿Lo acepta Donald Trump o no lo acepta Donald Trump? El taxista, taxista de You Face. You Face de taxista. Black on white. Oh, no. ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Cómo un café? Ay, madre. Ok, sean serios. ¿Cómo? ¿Cofé? Sí. ¿Cofé? Coffee. ¿Cómo un café? Coffee, con leche. ¿Cuánto de leche? ¿Pero por qué? Porque es important. Important. Para su denuncia. Esto importa mucho. Esta información es muy importante aquí para el Ministerio Público. Es very important. Colabore, colabore. Colabore con la... Es que no le hablé en inglés. Colabore usted con la autoridad mexicana. Pero lo que más me gusta de todo, que dice que de todo su viaje no se había reído así. No, estuvo buenísimo. Buenísimo. Continuamos con lo del Ministerio Público. La muchacha era bilingüe. Bilingüe. O sea que hablaba dos lenguas. Imagínate, te mandan a un monolingüe. A uno que nada más hable español, me preguntaba, ¿qué dijo? Y yo le decía, pues si tú eres la bilingüe, yo no sé inglés. Su gato tira mucho pelo. Muy important. No mucho. Ok. Pero es muy linda. Ok. Muy linda. No suelta pelo. Ok. Pero... ¿Cuánto? Dinero. Ah, ok. Es ahorita, es ahorita. ¿Cuánto hace que murieron sus padres? ¿Es serio? 15 años. Ok. 15. 15 años que murieron. Padres. ¿De qué murió? ¿Qué le pasó? Oh, de qué, cáncer. Cáncer. Muy importante. Muy importante para su denuncia. Usted debe colaborar con la autoridad mexicana para que encontremos al Ongli. No. Beautiful. A un café con leche. Taxista. Que la robó. Sí. Los pesos y dólares. No, no, no tengo mucho tiempo. Esto dura. A ver. Dile que dura. Money. Time. Money chingo time. O sea, un chingo de tiempo. ¿Me entenderon? ¿Compreenderon? Ok. ¿No más? ¿Nacionalidad del taxista? Mexicano. ¿Segura? Sí. Porque podemos buscar un colombiano. ¿Segura que era mexicano? Sí. ¿Cómo sabe? Él parece. ¿Racista? Y habla espanol también. Es bastante. ¿Sí? No le eche la culpa a los mexicanos. Pudo haber sido guatemalteco. No. No sé. No sé. ¿Sabes qué? Mire. Por esa información, lo siento mucho. De todo mi corazón, quisiéramos ayudarle. Nosotros help and you, pero no se va a poder. Porque no me dicen la nacionalidad del taxista. O sea, que. Oh, lo siento. O sea, que valió madre. ¿Cómo se dice valor? Value. O sea, que value you mother. O sea, valió madre. Ajá. ¿Cómo se dice? ¿Es el mejor parte o lo mejor? La mejor, lo mejor. La mejor. La mejor. La mejor, la mejor. La mejor parte de mi viaje en San Miguel. Aquí. Ahora. ¡Ay, qué bonito! No, 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 no. No es la verdad. Se lo voy a hacer. Eres un cómico, ¿sí? Mucho dinero. Más que el que le robaron. Pero no hay nadie. ¿O sea que ya no tiene dinero? No. ¿Ya no tiene dinero? No. Se fue. Bye. 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 And please. Déjeme. One moment. Voy a que mi jefe la firme. Adiós. Adiós. ¿Qué es eso? Más o menos así era? Es su trabajo. ¿Sí? My channel. YouTube. Ah, ok. Voy a estar en este channel. Sí, ¿verdad? Voy a ser una estrella. Ah. Tal vez una bien pequeñita. Pero que brilla así un poquito. Por lo menos, tal vez no una estrella, pero sí como un foco. Pero después de que te pase algo malo, acuérdate que en alguna parte del mundo hay una gringa que le robaron un chingo de dólares, un taxista guapo, viejo, color chocolate, con poquita leche. Ajá. Y vino al ministerio público y le hicieron preguntas de toda su pinche vida. ¿Cómo se llamaba su papá? ¿Cómo se llamaba su mamá? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años había muerto? ¿Tenía perro? ¿Tenía gato? Ah. Todo le preguntaron. Y hasta el último le preguntaron. Ah. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le robaron? ¿Qué? Después de eso, no te vas a sentir tan mal. Ya. Y lo mejor, que siempre tienes que hacer sonreír a alguien. Qué gracia. Tenía que hacerle un día bueno, viejo. Digo, para que no se sintiera tan mal. Ya la chingaron, viejo, ministerio público. Vámonos. Mexicano. Y usted sabe. No se olviden de darle like al video. ¿Ok? Ok. Ok. Oye, quiero verlo. Sí. Sí. Inviten a sus amigos. Ajá. Oh, sí. A YouFriends. Ajá. Invita... Ahí güey, ahí vienen los del ministerio público atrás. Que estábamos hablando mal de ellos. ¿Dónde es? Ah. YouFriends. Invitations. Sí. A my channel. Sí. Ajá. Es YouTube. YouTube. Sí. Ok. Compartan el video. Para que la gente se dé cuenta que en San Miguel de Allende hay bilingües. Bien chingones. ¿Nada que sí? Sí, así. Así es. Muy chingón. Gracias. Besos.